Dice, la cazuela lo que es una atracción de feria que consiste en una plataforma circular colocada horizontalmente que gira al torno en un eje vertical en una de estas atracciones gira con una frecuencia de 15 revoluciones por minuto dice frecuencia pero lo que quiere decir velocidad angular y sobre ella se encuentra un hombre de pie cuyo rozamiento con la plataforma es de 0,4 ese es el coeficiente de rozamiento haya la distancia máxima al eje de giro al que se puede colocar el hombre para que gire con la plataforma sin ser lanzado al exterior vamos a pasar esto a radianes por segundo 2 pi radianes 1,57 radianes por segundo vale ahora vamos a ver vista desde arriba y vista desde el lado estaba dando vuelta que fuerzas actúan sobre el tío que está aquí tiene la normal el peso y la fuerza centrípeta y la fuerza de rozamiento que es la que evita que el tío se salga entonces a cierta distancia el tío se va a salir si tú te acercas al centro tú nunca te vas a subir la cazuela loca te abres de pierna claro si estás muy fuera la velocidad que lleva lineal cuanto más fuera más velocidad lineal lleva y el rozamiento te aguanta menos entonces tenemos la normal es igual al peso que sería nos da en el peso o si no nos da en este no hace falta sería m por g y en este caso la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento si la cazuela loca es para tocar el culo a las niñas así se monte para otra cosa se está engañando aquí vamos a hacer la fuerza centrípeta con la fórmula que hemos sacado antes porque tenemos velocidad angular y eso es la fuerza de rozamiento que es mu por n que es mu por m por g como no nos dan la masa ya hemos previsto que es que si no nos la dan es que seguramente no nos va a hacer falta y lo que nos piden es el radio la distancia es la que nos podemos poner para no caernos o sea que sería mu por g partido v cuadrado o sea que sería 0,4 por 9,8 partido 1,59 metros 1,59 metros si se aleja más de eso digo pero lees lo que se va bueno no yo no 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 o na no no